¿Qué pasa? Buenas a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy me gustaría compartir con vosotros uno de los mejores días de caza que he tenido nunca, en el que pudo hacerme con dos jabalís brutales en un entorno sin comparación. Bueno, esto ocurrió un día por la tarde y a la mañana al ir a cobrar el cochino pues tuve la oportunidad de tirar un segundo. Es algo muy, muy, muy complicado, por lo menos para mí en el sitio en el que cazo, conseguir dos jabalís de este deporte. Era algo con lo que yo llevaba soñando mucho tiempo, pues hace muchos años un amigo lo consiguió, bueno, no sin mucho esfuerzo y muchas veces y muchas tardes y yo era un crío, yo apenas tendría 13 años por ahí y me acuerdo como si fuera ayer por la tarde cuando me enseñó aquellos dos trojeros de jabalí inmensos después de haber estado con la tienda de campaña en la sierra y aquello se me quedó marcado, se me quedó grabado. Entonces, bueno, pues como es de caprichosa la vida que al final, si deseas mucho algo y luchas por ello, pues lo acabas consiguiendo. Bueno, pues os cuento la historia. Me encontraba cazando una tarde cuando vi un cochino a una distancia bastante larga, unos 500 metros con el telescopio, ya vi que tenía un porte brutal. Me decidí a entrarle a pesar de que la hora ya era un poquito comprometida por la luz. ¡Joder! ¡Venga! Buenas tardes. Acabo de lo cualquiera un guarrazo. Un guarrazo de la Virgen. Estoy en otro sitio, no en el de siempre. De un tamaño. Es un poco tarde, voy muy justo. Estoy intentando una entrada. A ver si ser capaz de meterme a unos 200 metros de atrás. Intento disparar. Es que esto está empezando ahora. Mirad. Mirad esto porque vais a flipar. Vais a flipar. ¡Contre. ¡Cállate! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Cállame! Dios mío, me cago en Dios. erdad ¡Nos podemos tener mejor ropo te confluyo! ¡Gracias! ¡A la capital germán! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la golea! ¡A la golea! ¡A la golea! ¡A mi bien! Espino. Hostia. No me ha hecho. Dios. Buenos días. Ya estoy otra vez donde... ...donde cazó el cochino ayer. Y os lo voy a enseñar ahora con luz que se verá mucho mejor. Que ayer haya tan poquita luz que no pude ni hacerle buenas fotos. Así que va bien. Voy hasta él y os lo enseño. Candela ya está allí. Buena racha, tío. Aquí está. Aquí está. Muy bien, Candela. El peporro de ayer. Madre mía, chaval. Dios, ya está súper tieso. A ver cómo puedo hacer unas buenas fotos. Es un guarnazo, tío. Muy bien, Candela. A la guapa. A la guapa. Muy bien. Y el cochino lo estuve disfrutando un rato. Y dije, bueno, pues ya que es pronto y que esto prácticamente ya no hay mucho más que hacer. Voy a asomarme aquí por si hubiera algún corzo o, bueno, pues disfrutar de algún animal. Y cuando, en el mismo plano en el que estaba el guarro, pues subí un poquito para dominar una nueva ladera jugando. Muy bien. Muy bien. Y... Muy bien, muy bien, muy bien. Yo llamo la guapa. No os creéis lo que acabo de decir. No os creéis lo que acabo de decir, ya está. Otro cochinazo tío, holo, 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 tío, estoy acelerado, que bárbaro, tío, lo he visto cargando en un prao ahí al fondo y se ha venido hacia mí, se ha venido trotando, venía buscando el encame y lo he tirado a 100 y poco, holo, ha echado una carrera, creo que lo he conseguido grabar bien, ha echado una carrera y ha dado la vuelta, ha dado el revolcón a mitad de la carrera, es muy difícil grabar y cazar a la vez, pero pongo todo mi empeño, impresionante. No, 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 vamos a verlo, vamos, coño, joder. Muy bien, Candela Muy bien, guapa Muy bien, Candela Muy bien, guapa Muy bien Muy bien Muerto está Muerto, guapa Muerto está Muerto 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 está Muerto Mira qué cuchilladas tiene De pegarse Jala, hostia Jala, hostia No sé si llorar incluso, tío Dos Dos guarrazos, tío Dos guarrazos Con la perra Dios, tío Esto es increíble Es increíble Es increíble Como estaban relativamente cerca Un cochino del otro Me di en la oportunidad De hacerme la foto de mi vida Entonces me fui hacia el primer cochino Y lo arrastré como pude No sin darme una paliza brutal Hasta donde estaba el segundo Porque creo que merecía muy mucho la pena Una foto así creo que no la voy a volver a repetir en mi vida Dos cochinos de este porte Y poderlos abatir tan cerca Preferí y decidí hacer el esfuerzo Aunque he de reconocer que me dolió la espalda tres días Porque mover un guarro de ese calibre Uno solo Pues la verdad es que es algo complicado Pero bueno Existen manejas y técnicas Así que lo conseguí Y me hice Pues yo creo que a día de hoy Cinegéticamente hablando Pues probablemente la foto de mi vida O una de las fotos de mi vida De mi vida cinegética Quiero decir Me va a asombrar Mi cuerpo Pues yo pensaba que el de ayer era mejor Pero Ahora tengo mis dudas Porque mirad este Este de esta mañana O sea Esto es un guarrazo de Pelotas Y este es el de ayer Que es un cochinazo Es que Tú fíjate Yo es que no doy crédito No doy crédito No doy crédito Madre mía Madre mía Qué escándalo Qué escándalo Estoy en un sueño En un sueño De ruta salvaje siempre Gracias Gracias Señores Esta bala Estoy cansado de decirlo Esta bala Es impresionante Este calibre Este calibre Que estáis viendo ahí Es impresionante Y esta es la prueba De que lo que digo Es verdad Uno Y dos Con esta bala Y este calibre Qué pena Me da que se acabe Este momento Así de rápido ¿Cuál os gusta más? Este Son primos hermanos Bueno Pues Voy a proceder A sacar Todo lo que pueda Y con esta mosca Va a estar Bastante complicado Quería dedicar Estos dos cochinos A mi padre Y a mi abuelo A mi abuelo Por meter la caza En la familia Por meterle El mejor De los venenos Y a mi padre Por llevarlo Un paso más allá Gracias A los dos De corazón A mi me habéis dado la vida Gracias Hay cosas y momentos Que marcan tu vida Dudo mucho Que haya alguien En este mundo Que sea capaz De comprenderme A excepción De mi padre Cuando la emoción Desborda Todos los sentidos Cuando las lágrimas Recorren tus mejillas Sin saber muy bien Por qué Creedme cuando os digo Que existe una voz en mí Que me susurra cada día Vuelve allí Necesito estar allí Perdido Lejos de todo Libre Sin tiempos Sin ritmos En absoluta soledad Para sentirme completo Soy una persona extraña Nacida en un tiempo equivocado Que no es capaz De encontrarse a sí misma Si no es allí Rodeado de la más pura De las esencias salvajes Ese es mi lugar ¿Qué es lo que pasa? 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 No es la audiencia ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un lugar ¡Gracias!